Entre los ojos, muy lejos, un cigarrillo en la boca Mi pecho dentro de un hueco Y una gata medio loca Un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la claridad ajena Televisor inútil Eléctrica compañía La traje a todo volumen Y una presión que no es mía Una veje sin temores Y una vida reposada Estaba muy agitada Y una cama tan normal Y un montón de diarios apilados Y una flor cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me grita Y un millón de manos que me atarde Y el fantasma tuyo Sobre todo Cuando ya Y un millón de manos que me atarde 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 Y un millón de manos que me atarde